Bienvenidos a un cómic narrado más, yo soy Heiner y el día de hoy estamos aquí para continuar con esto que es Keen in Black Esto es parte de los tie-ins de este mega evento simbionte Para ser más específico, el tie-in de la serie de los Fantastic Four Sin nada más que decir, iniciemos de una vez con esta historia Empezamos con Sky y con Johnny en una salida Ellos le estaban pasando muy bien Sky, tengo que saber ¿Sí, Johnny? Nunca antes has probado chocolate caliente No, no tenemos chocolate en Spire Moriría, en serio Tú sacrificaste mucho al venir aquí Tuviste que decirle adiós a todos tus amigos, tu familia, tus aves No para siempre, sé que los volveré a ver Mientras tanto, he hecho nuevos amigos y nuevos amigos ave Mira, ella empieza a silbar y muchas aves aparecen alrededor de ambos Pensé que los llamaba amigos trinadores Johnny le dice Sky, a esto no era a lo que me refería Bueno, entonces muéstrame En ese momento una de estas aves impacta con algo Oh Johnny se da cuenta que su hermana estaba en el lugar ¿Su? ¿Eres tú? ¿Tu hermana? Pregunta Sky Su, que empezaba a ver, se le responde Sí, soy yo Eh, un segundo Justo en la cabeza, esto sí que dejará marca Johnny le reclama ¿Qué estás haciendo? Estuviste espiándome todo este tiempo Su le responde ¿Cuidándote? Sí, Johnny Alguien tiene que hacerlo Porque toda esta cosa del alma gemela es una locura Está pasando muy rápido y no hay forma de que termine bien ¿Tú cómo lo sabes? Has estado encima mío y de Sky desde el primer día ¿Por qué? Nunca me espiaste así mientras salía con Dory Evans ¿O Crystal o Frankie Ray? Ah, no Yo nunca lo hice Por lo menos no que tú lo supieras Oh, ¿en serio? Pero allí es que ahí dice Mientras toda la gente alrededor de ellos corría Johnny, Susan Miren No Tendremos esta charla ahora mismo ¿Johnny? Bien Pero juro que será mejor que sea El fin del mundo Dragones Están lloviendo dragones espaciales Reed, contesta ¿Estás viendo esto? Reed te comunica con Sue Sí, querida Ben y yo estamos en camino ¿Camino a dónde exactamente? Reed le responde Aquí Te mostraré Vemos que él se encontraba en una nave con The Think Presumido La mayoría de los chicos solo enviarían un texto Ben, me llamo Mr. Fantastic No soy bueno para las sutilezas Allí vemos que en el cielo Se había dibujado un número 4 La cita terminó, Johnny Nos necesitan Y Johnny así lo hace Llama a zombie Sky ¿Vienes? Sky le responde Tengo la sensación de que no he sido invitada Yo te invito Vamos Te alcanzaré Alguien tiene que quedar sin mantener al vecindario a salvo Sky se queda Sue Arriba en la nave Le dice a Reed ¿Qué demonios está pasando? Mr. Fantastic le responde De acuerdo al Capitán American Este es un problema relacionado con Venom Un ser llamado Gnul El antiguo dios de los simbiontes Está atacando la tierra con esas bestias voladoras La antorcha humana interviene Vaya No solo son dragones espaciales Son dragones simbiontes Venom Sky sería totalmente útil ahora mismo Puede hablar con las cosas voladoras Aves Johnny Habla con las aves Le he visto hablar con dinosaurios Ellos Se estaban movilizando Y The Thing decía Cállense ustedes dos No ven lo que está pasando aquí Tenemos una situación tipo Toda ayuda es bienvenida Así que pongan su cara de tipos duros Es hora de las tortas Allí Teníamos a nuestros cuatro fantásticos Combatiendo contra todos estos dragones simbiontes Chicos ¿Por qué no está funcionando mi fuego? Yo he peleado contra simbiontes antes Se supone que odian el fuego Esa es la regla Parece que las reglas han cambiado Alguna brillante idea cerebrito Mr. Fantastic le responde No te va a agradar Tenemos que retroceder Sitio Baxter Responda Reed Se trataba de comunicar con sus hijos Franklin Eh, papá Todo está muy loco por aquí ¿Qué debemos hacer? Ve con tu hermana y Bentley Y cúbranse Díganle a Dragon Man Que pase lo que pase Tiene que cuidar del portal infinito A toda cosa Papá Se te corta la señal No le ha erigido un escudo simbionte Alrededor de la tierra ¿Qué? Mantengan el portal infinito Única forma de evacuar Sobrevivientes Y comeco Oh no Papá, te pierdo No te preocupes Estoy en camino Papá Val y yo nos encargaremos de esto Te lo prometo Muy bien hijo Ustedes dos ya han crecido bastante Sé que pueden manejarlo por su cuenta Confío en ustedes Pero aún así Tengo que ir al lugar Donde pueda hacer el mayor bien Ven Sue Johnny Póngale un ojo a la cosa aquí Estaré en el laboratorio Ven Abajo Y ve combatiendo con estos dragones simbiontes Al lado de los otros héroes ¿Lo dices en serio señor Grimm? Podría hacernos de ayuda justo aquí Nah Él sabe lo que hace Miss Marvel Espera y observa Antes de lo que sepas Reed improvisará algo que arreglará todo Aún así No le diría que no a más refuerzos Pero allí Una ola simbionte Estaba a punto de cubrir a Miss Marvel El Capitán América y The Thing El simbionte Iba apoderándose de todo La única que logra evitar Estar en contacto Es Sue Creando un campo de fuerza Ven No Wolverine Black Cat Carol Puse mi campo de fuerza instintivamente Debí haberlo extendido Alrededor de todos nosotros Lo siento yo Johnny Oh no Oh no Está transformando a la gente Apoderándose de ellos Sue intenta ayudar a su hermano Pero una explosión gigantesca ocurre enfrente Spider-Man Estaba salvando al hijo de Venom Johnny No lo ve en ninguna parte Johnny Respóndeme ¿Puedes oírme? ¿Johnny? Su hermano no contestaba Sue Caminaba muy triste No había nadie con ella En ese momento Sky aparece detrás Susan Vine tan pronto como pude ¿Dónde está Johnny? Yo no lo sé Nuestras comunicaciones han caído Le perdí el rastro Rita ha establecido Como base a su laboratorio Johnny se lo mencionó a Spider-Man Espero que ambos hayan ido allí La jugada astuta Era resguardarse Deberías venir Sky Nos podría ser de utilidad No Te equivocas Tu hermano sigue allí abajo En alguna parte Puedo sentirlo Compartimos un vínculo sagrado Él me trajo aquí Está frío Lastimado Luchando Hay oscuridad en todo su alrededor Y Estás solo Totalmente solo Sue le dice Pares Sky No puedo lidiar con estas tonterías Ahora mismo No tienes un vínculo mágico De amor con mi hermano Tienes un brazalete alienígena Eso es todo Si quieres ayudarlo Aquí en el mundo real Vendrás conmigo Eso no es cierto Donde sea que esté Siento Lo que él siente Estamos enlazados Somos un corazón Y nosotros Compartimos todo ¿Sky? Y ahora ambos Pertenecemos Al gran dios Null Oh por Dios Vemos que Johnny La antorcha humana Y Sky Se habían convertido En estos simbiontes ¿Sabes cuál es nuestro problema Sue? No hemos pasado suficiente tiempo juntas Vamos Creemos lazos Está bien Fui un poco dura Hace un instante Y cuando regreses a la normalidad Le voy a disculpar totalmente Pero por ahora Yo me voy de aquí Sue Intenta escaparse del lugar Te pusiste en modo fantasma En serio No te atreverá No Atenderás esta llamada Sky Logra impactarla Aún cuando Sue Se había puesto en modo fantasma Y ella empieza a caer Dime Sue ¿Qué duele más? ¿Que te equivocaras Acerca de mi entrelazamiento Con Johnny? ¿O que dejaras a tu hermano En un destino como este? Sky Tuchura Hazme un favor Cállate Sue Ataca Sky Pero ella Muy enojada Llama a más dragones simbiontes Eh Puedes hablarles Johnny tenía razón Así que Ahora estoy enfrentando A su demoníaca novia Y a cientos de dragones simbiontes ¿Qué hago contra eso? Ni siquiera las llamas pudieron detenerlos Pero su explosión no va Oh Entiendo Pobre Susan Eso es todo lo que puedes hacer Llamar por ayuda No Esta es mi brillante idea Allí Hay una explosión Aparece en frente de los dragones Inteligente y cobarde Eso es todo lo que eres No es así Susan Huir y esconderte Pero no te preocupes Te encontraremos Y pronto Te guste o no Johnny y yo Todos seremos una familia Unidos bajo Knull Allí cambiamos de locación A la cuarta de Jansy Street Teníamos a Red Richard Viendo como Susan se acercaba Susan querida ¿Estás bien? Ben y Johnny Ellos están Los perdí Red Y Sky Los niños están Ya revisé Están bien Gracias a Dios Me equivoqué hoy Acerca de muchas cosas Ahora Johnny es uno de ellos Y su novia también No tengo idea sobre Ben No pude contactar con él Ni contigo Ni con nadie Por eso es que estoy aquí arriba Estaba instalando una señal El potenciador en la azotea Buscando incrementar la señal De nuestros comunicadores Allí ambos se escuchan Llamitas Sucio Estirado Hay alguien allá afuera Ben ¿Estás bien? Sí Se necesita más que un montón De baba negra Para darme una paliza ¿Y qué hay? ¿En dónde están chicos? De regreso en la cuarta De Jansy Street Y de verdad Podríamos necesitar tu ayuda Para mantener el fuerte Oh sí Claro Iré enseguida De Fink También ha sido apoderado Por el simbionte Y ya sabió la ubicación De la base Esta historia continuará De la base